Música Unidad número 3, identificación de bases, tarifas y características para la aplicación Esta unidad trata de descifrar que son las bases, las tarifas y las características que tiene la aplicación de cada impuesto Inicialmente vamos a hablar sobre el impuesto de renta que es uno de los más comunes y de más manejos que tenemos en las empresas Las personas jurídicas obligatoriamente tienen que llevar contabilidad por lo tanto deben declarar renta Las personas naturales que son comerciantes también deben declarar y que deben llevar contabilidad también deben declarar renta Ahí vamos a ver más adelante cómo se manejan ahora las personas naturales a partir del año 2013 En cuanto a las personas jurídicas para que manejan contabilidad deben determinar las bases de sus impuestos Llegando al rubro que se llama renta líquida grabable sobre la cual se le aplica la tarifa correspondiente Que en este momento es del 25% El impuesto de renta es un impuesto de periodo, quiere decir esto que graba lo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre O si es en el año el periodo comprendido en el momento en que se abre la compañía o la empresa al día de cierre que el 31 de diciembre Las personas jurídicas deben obligatoriamente diligenciar el formulario 110 Que viene con su depuración normal, que vienen sus ingresos, se descuentan sus costos, sus deducciones Y se llega a la renta líquida grabable que se le aplica el impuesto Adicionalmente a partir del año 2013 se creó el impuesto CRE que únicamente lo diligencian en el formulario 140 las personas jurídicas Todas las personas jurídicas tienen la obligación de presentar la declaración del CRE que es el formulario 140 Ese impuesto se depura, se busca la base casi de la misma manera que se busca la base del impuesto de renta A excepción de ciertas cosas que puntualmente dice que no se deben descontar Ese impuesto, las tarifas es del 9% para los tres primeros años, o sea 2013, 2014, 2015 A partir del cuarto año baja al 8% Ese impuesto se creó con el fin de incentivar la creación de empleo en el país Entonces hablemos ahora un poquito sobre las personas naturales Las personas naturales a partir del año 2013 les cambió su manera de declarar El universo creció porque más o menos en promedio la persona que gana 3.100.000 debe declarar renta ¿Qué sucede con las personas naturales? A las personas naturales se les simplificó la manera de declarar Anteriormente la persona si era contribuyente que llevara contabilidad declaraba en el 110 Si no llevaba contabilidad declaraba en el formulario 210 En este momento a partir de la reforma las personas naturales tienen varias opciones para declarar su renta Entonces, la primera opción es saber si la persona natural es un empleado o un trabajador por cuenta propia O realiza otras actividades ¿Qué quiere decir con esto? Que si los ingresos que obtiene una persona, ya sea por salarios o por honorarios, comisiones o servicios en una empresa Donde no le prestan ni maquinaria ni nada, ni utilizan ningún implemento de la compañía en específico Se considera un empleado siempre y cuando el 80% de sus ingresos corresponda a esa parte Ya sea como salarios, honorarios, comisiones o servicios por cuenta de la empresa de labor Esa persona inicialmente utiliza el formulario 230 Que es donde se cancela un impuesto que se llama IMAS, que quiere decir impuesto mínimo alternativo simple ¿Por qué se llama así? Porque es muy simple para liquidarlo Simplemente se toma todo lo que la persona ganó en el año Se le descuenta cierto rubro ya estipulado por la misma ley Por ejemplo, lo que paga aportes de pensión, EPS, lo que paga por empleada de servicio A la base que da y se llama renta alternativa agravable A esa renta alternativa agravable se va al artículo 241 Que es donde están todas las tarifas de ese impuesto IMAS ¿Cierto? Se mira el artículo 334 para calcular el impuesto del IMAS Si la renta alternativa agravable supera los 129 millones de pesos El empleado no puede declarar por ese formulario Entonces, formulario 230 a los ingresos se le resta Ciertas deducciones permitidas por la ley A esa renta alternativa agravable Se compara y se busca en el artículo 334 Que es una tabla de impuestos para el IMAS Si se gana más de 129 millones Si esa renta es de más de 129 millones No puede declarar y obligatoriamente se tiene que ir al formulario 210 El formulario 210 se depura de otra manera Simplemente se toman todos los ingresos Se deducen ciertos gastos permitidos Se va y se mira la tarifa que tiene el artículo 333 El cuidado que toca tener es saber por cuál formulario debe declarar el trabajador Tenemos otros trabajadores que son los que realizan Algunas de las 16 actividades que la ley contempla Digamos el comercio, propiedades de profesiones liberales Esas personas van a declarar el formulario 240 Siempre y cuando cumpla que realiza cualquiera de las 16 actividades Que están estipuladas para poder declarar en ese formulario Ese formulario si permite depuraciones Como da los ingresos y la renta de los costos En los que incurrió y los gastos Y va y compara esa renta agradable que le da La compara con el artículo 241 donde están las tarifas Para ver si puede declarar en ese formulario Adicionalmente el formulario 202 Que es el formulario para los empleados que tienen una renta agradable alternativa muy alta Más de 129 millones Para los empleados que realizan actividades diferentes A las 16 actividades contempladas para el formulario 240 Cuando depuran la renta en el formulario 210 Aparece el famoso IMAN Que es otra manera de calcular el impuesto El impuesto del IMAN No permite tampoco mucha depuración Simplemente son los ingresos menos ciertas deducciones Le da una renta agradable alternativa Esa renta se compara Y se toma el impuesto mayor de los dos Ya sea la renta ordinaria o el IMAN Para los empleados, los trabajadores Entonces repetimos Los trabajadores por cuenta propia van a ir por el formulario 240 Siempre y cuando realicen cualquier actividad De las 16 que se contemplan Hay tales actividades y sobre esas únicamente Que si hace dos y tres actividades de otro tipo No puede declarar por eso Y tiene que irse por la renta ordinaria Eso es la identificación de las bases, las tarifas Y las características para la aplicación Del impuesto de renta Que es un impuesto que manejamos Que se maneja, lo manejamos casi todos Otro impuesto que vamos a manejar Para hablar un poquito Porque impuestos en Colombia se manejan De bastantes tipos Tanto nacionales como departamentales Como digitales Pero no vamos a enfocar sino los importantes En los que más se manejan Entonces tenemos el impuesto Al valor agregado o el impuesto al IVA ¿El impuesto al IVA qué? ¿La base cuál es? La base es Cuando yo vendo un bien O presto un servicio grabado con el impuesto Sobre las ventas Genera el impuesto Tenemos unas tarifas Que son del 0% Del 5% Y del 16% Que es la tarifa general ¿Quién determina eso? Eso lo determina El gobierno con su ley Dice este producto está grabado con el 5% Este no está grabado Este tiene grabado el 16% Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros manejamos Productos, bienes La venta de bienes Y prestación de servicios A la tarifa 0% Que serían los bienes exentos La mayoría son de productores Tenemos la tarifa del 5% Que se aplica A ciertos productos agrícolas Están determinadas por la ley Eso no son a todos Si no ahí están listados Lo que pasa es que no podemos hablar Porque es un listado bastante largo A cuáles productos sí A cuáles no Y la tarifa general Que es el 16% Esa tarifa sí es aplicable A todos los productos De bienes y servicios Que tengan su Que sean grabados Con el impuesto de renta Hay productos excluidos Que no tienen ninguna tarifa Entonces ya hablamos Del impuesto de renta Hablamos del impuesto del IVA El IVA sabemos que el periodo Lo declaramos bimestral Cuatrimestral o anual Todo eso depende De quién determina el periodo Lo determinan los ingresos Que obtuvo el contribuyente El año anterior Repetimos Todas las empresas Todas las personas jurídicas Son responsables de IVA Tienen que inscribirse Como en el régimen común Siempre y cuando Su producto esté grabado Las personas naturales Dependiendo de los ingresos Dependiendo de los productos O bienes y servicios que presten Se determina si es régimen común O régimen simplificado Entonces cuando Presentamos declaración bimestral Cuatrimestral o anual La declaración anual Tiene una cosa Que debemos mirar Que cada vez Cada cuatro meses Tenemos que haber un anticipo Del 30% Del impuesto del IVA Que se pagó En el periodo anterior Entonces ya tomamos La tarifa Ya sabemos que la base es El valor de la venta La tarifa De acuerdo a lo que Estamos vendiendo Y la característica Que se aplica ¿Cuándo? ¿Cuánto se vende? ¿Cuánto se compra? Se declaran bimestral Cuatrimestral o anual Y por último Vamos a trabajar El impuesto de industria y comercio Este impuesto de industria y comercio Es un impuesto Del orden distrital y municipal En síntesis Es muy generalizado Se trabaja igual Casi Podría yo decir Que casi en todos los distritos De Colombia Los tres, cuatro distritos Que existen Y los municipios que existen Se manejan de la misma manera ¿Qué graba? La actividad que desarrolla usted Usted graba Usted vendió un producto Y tiene que pagar el ICA Usted vendió un servicio Y tiene que pagar el ICA ¿Cómo se manejan las bases? Las bases son Todos los ingresos Que obtuvo en un periodo En el municipio O en el distrito ¿Cierto? Esa sería la base ¿Qué tarifa es? Dependiendo Hay actividades industriales Comerciales y servicios Dependiendo de la actividad Que desarrolla el contribuyente Aplicará la tarifa De acuerdo a su municipio Al distrito Pero todas Trabajan más o menos Con la misma filosofía Con el mismo sistema ¿Cómo se declara? Se declara Dependiendo del municipio O el distrito Donde usted esté En el caso de Bogotá Se declara Cada dos meses Para el régimen común Y cada año Para el régimen simplificado En el caso de la ciudad De Barranquilla Se declara Cada año Pero cada dos meses Se hace un anticipo En el caso de la ciudad De Cali Se declara Cada año Sin anticipo Todo depende Como lo maneje cada uno Todo viene con su formulario Diseñado No tiene ninguna variación Eso En síntesis Es hablando De las características Básicas De los principales impuestos Que a mi parecer Me parece que Es lo más importante Que manejamos nosotros Como contadores O colaboramos Como auxiliares contables ¡Suscríbete al canal!